Y como el clima, este era un hotel, todo madera, una belleza. Ese hotel, lastimosamente, ya no existe, lo tumbaron cuando los americanos terminaron su presencia en Panamá, que fue en el año... ellos hicieron un programa para retirarse, que tomó como 10 años, 15 años. Bueno, ese hotel lo tumbaron y hoy en día hay un edificio moderno ahí, que funciona en el Smithsonian Instituto de Investigaciones Tropicales, que es un instituto muy afamado y que funciona en Panamá para la investigación tropical en todas partes de América Latina. Esa que está allá es una foto antigua de la presidencia de Panamá. Es una foto más de 90. Ahí mismo está la presidencia todavía, pero ha tenido algún tipo de cambio. Aquel que está allá es un hotel limpísimo que está en la provincia de Colón, en el Atlántico. Es el Hotel Washington. Es un art depo. Art depo, de 1930, aún más de prima colombia. Yo de niño siempre iba allá con mi abuelo todos los años, era el viaje más. Esperado por mí, que íbamos a visitar a un hermano de mi abuelo que vivía en la provincia de Colón todos los años. Y ese hotel era un espectáculo, los pisos de mármol, las paredes con moriscos, los techos con la madera afintada, la barada, junto a una visita, había el caso de la vida. Y aquella foto que está ahí, es una foto del casco antiguo de Panamá. El casco antiguo de Panamá. Ese era el casco antiguo, una ciudad que se fundó, el casco antiguo en el año 1650, por allá más o menos, después que quemaron la antigua ciudad de Panamá, Panamá la Vieja, que la quemó los piratas ingleses, los piratas moros, en la ciudad de Portobelo, cruzó la cordillera y quemó el Panamá, que tenemos todavía las ruinas ahí, muy preservadas, y que esto también lo tenemos habilitado para hacer actos culturales, en las terrazas, es muy lindo. Y hemos hecho trabajo para el 1650, y ahí funcionó el gobierno, donde estaban las familias que podían tener los recursos para vivir ahí adentro, y después también había una muralla, como en muchas de las ciudades coloniales, donde estaban ya después los barrios ya fuera de la ciudad. Ahí funciona la presidencia de la república, el casco hoy está siendo todo reestructurado, hay personas de todas partes del mundo que están yendo allá a comprar propiedades y aquí a remodelarlas, pero manteniendo la arquitectura del tiempo desde que se fundó el casco anterior. Aquí está la presidencia de la república, aquí está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue un edificio construido para celebrar el Congreso Anfitriónico, que fue en Panamá, en el año de 1826, más o menos. Y bueno, acá está el Teatro Nacional, la Torre de San Francisco, la Torre de la Catedral, es muy lindo. Y ese es un barco entrando al Canal de Panamá. Es un barco que va entrando al Canal de Panamá. Y esa es una carretera que se hizo, cuando se hizo el Canal de Panamá, de las excavaciones se hizo esa carretera para unir tierra firme con tres iscas, que eran unas fortificaciones con unos cañones muy grandes, con estos bonkers ante ellos, para el caso de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, y después, bueno, la segunda. Entonces, todo eso ya pasó a Panamá, y ya esos cañones no están, y ahora lo que hay son restaurantes, hoteles, marinas, y todo se va a desarrollar un área turística. Y seguimos invirtiendo en esa área, ahora vamos a hacer esa carretera del doble para que los carros puedan entrar más desde el casco viejo, el casco se une con eso, y entonces usted puede estar en la parte antigua y en la parte moderna, donde están los cruces de yate, los barretos, y de ahí se aprecia la ciudad de Panamá perfectamente bien. Ahora lo voy a enseñar. Y acá está... ¡Gracias! ¡Gracias!